El viento desató un divorcio y un negocio. Sácale hasta el último centavo. Por supuesto, mamá. Espero ya no tengas más exigencias para firmar el divorcio. Yo me voy a quedar con el vendaval. Y usted me va a ayudar. La mujer del vendaval. Déjate llevar. 12 de noviembre, 6.15 de la tarde.